Esta aventura empieza en el distrito de Matucana. Aquí podrán encontrar restaurantes, hoteles, bancos, tiendas. Igualmente, en su plaza principal, hay un módulo de información turística. Hola, buenos días. Muy buenos días. Primero, voy a darle la bienvenida al distrito de Matucana. Mi nombre es. Hola, mija, como ya lo es, soy la coordinadora de la oficina de turismo de acá de la Municipalidad Provincial de Guadalajara. ¿Ya recomendarías que puedan venir? A ver, la fecha recomendable, bueno, es para finales de marzo, inicio de marzo, ¿no? Porque en diciembre, enero, febrero, estamos en época de lluvia. Pero igual nosotros recibimos turistas en esa fecha, ¿no? Invitamos a todos los amigos turistas acá a visitar el distrito de Matucana, que tenemos una variedad de destinos turísticos, diferentes cataratas y también una planta turística. Tenemos restaurantes, orquestas y hospedajes, ¿no? Y empezamos con nuestra caminata. Aquí podrán encontrar estacionamiento para sus vehículos. Precio es todo el día 5 soles y motos 2 soles. También hay un área de camping. Aquí les dejo el teléfono de contacto. Cruzando este puente se encuentra la caseta de control. Aquí pagaremos el derecho de ingreso. Ahora empezamos el ascenso, la parte más complicada de todo el trayecto. Desde aquí podemos tener estas vistas. En el trayecto del camino encontraremos estas casetas, donde aprovecharemos en descansar e hidratarnos. A partir de aquí el camino ya es más ligero, en línea recta. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasando estas rocas nos encontramos con esta casita, donde los feriados o los fines de semana expenden alimentos, bebidas. Desde aquí ya podemos apreciar la catarata. Luego de subir estas escaleras, por fin llegamos a la catarata. Luego de una caminata de aproximadamente tres horas hemos llegado. Vamos a disfrutar de esta hermosa catarata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!